Esta es la historia de origen de Angela. El Dr. Baker fue uno de los cofundadores del laboratorio 1718, una institución creada con el objetivo de traer la paz al mundo. Pero a medida que sus colegas, es decir, los otros científicos, se sumergieron cada vez más en sus depravados experimentos de armamento humano, el Dr. Baker sintió que no tenía más remedio que dejar todo esto atrás y emprender un nuevo proyecto. Renunciando a la cuestionable ética de la experimentación humana, se esforzó por crear un nuevo tipo de forma de vida, únicamente a partir de un esqueleto mecánico, cuerdas de marionetas y piel sintética. Finalmente, nació una nueva generación de vida artificial. El Dr. Baker creía firmemente que el amor y la esperanza eran los mayores inventos de la humanidad. Así que programó las historias más conmovedoras del mundo en el corazón de su nueva creación, transformándola en un robot basado en Android, destinado a ayudar a los demás. Una brillante mañana, Peace Android Pro to Taiwan, se despertó de su cama, y el Dr. Baker le otorgó a este adorable ángel mecánico el nombre de Ángela. Ángela siguió la tutela del Dr. Baker, estudiando mucho para comprender el mundo, y esperando cumplir con las altas expectativas del inventor. Sin embargo, su pacífica vida, juntos pronto, se troncó. Cuando el científico loco del laboratorio 1718, escuchó los rumores de que el Dr. Baker había creado un alma viviente fuera del cuerpo humano, que no cumplían con sus ideas de crear armas de carne, no pudieron soportar creerlo. Estaban convencidos entre ellos de que Baker era un traidor, guardándose este conocimiento para sí mismo antes de huir. Por lo que ordenaron las creaciones pasadas del Dr. Baker, Alfa y Beta, e ir a cazar al Dr. Baker y a su creación. Cuando sus perseguidores estaban a punto de acercarse a ellos, el Dr. Baker colocó a Ángela en una cápsula de vuelo, indicándole que buscara a su buen amigo Rooney para así poder salvar a su padre. Si te gustó este video, no olvides dejar tu reacción y apoyarnos compartiendo para poder traerte más historias de nuestros héroes favoritos. Muchas gracias por el apoyo de siempre. Hasta un próximo capítulo.